Tras 16 años de realizar las Jornadas López Velardeanas y el aniversario número 125 de su natalicio, se realizó una ofrenda homenaje a Ramón López Velarde en el monumento realizado en su honor y ubicado enfrente de la Facultad de Ingeniería de la UAD. Asimismo, acudieron niños de la primaria que lleva el nombre del poeta zacatecano con el fin de promover y conocer la historia de la entidad zacatecana. En este 2013 hay una celebración especial en lo que se refiere a la fiesta de la palabra. Particularmente en la obra y el legado de Ramón López Velarde, ya que se están cumpliendo 16 años de que nacieron y llegaron para quedarse las Jornadas López Velardeanas, que es un foro propicio, adecuado, pero siempre mejorable para difundir la vida y sobre todo ese vastísimo e invaluable legado artístico de nuestro poeta máximo Ramón López Velarde. Así que celebramos que se mantenga esta tradición, este homenaje permanente de cada año a través de las Jornadas López Velardeanas que cumple 16 años. Pero también es un año especial porque no solo en el mes de junio en que se realizan estas jornadas, sino a lo largo del año hemos estado muchas personas y muchas instituciones emprendiendo acciones para difundir la obra poética y la prosa de Ramón López Velarde dentro y fuera del estado de Zacatecas, porque tenemos un buen pretexto. En 2013 se cumplen los 125 años del natalicio del bardo jerezano y siempre vamos a tener pretextos y muy buenos para estar insistiendo en esta tarea porque sería una pena que aquí, al menos en su tierra natal, que es el estado de Zacatecas, su obra no se conozca y menos se disfrute y la gente se apropie de ella. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.